Y la música suena en Zona 21 El Maestro Segundo Beléndez Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño Qué bonito por el agua te bajó de los almendros Así por ella, mi amor, si no hubiera mala lengua Qué bonito por el agua te bajó de los almendros Así por ella, mi amor, si no hubiera mala lengua Dígale, ay, 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 eso Dice, Tampo Grande Allá vamos Tampo Grande Allá va acá, va y más Qué bonito por el agua te bajó de los almendros Así por ella, mi amor, si no hubiera mala lengua Qué bonito por el agua te bajó de los almendros Así por ella, mi amor, si no hubiera mala lengua Ey, 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 Beto Dice, ey, 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 ey Las mujeres de Piura son más bellas que la luna Las mujeres de Piura son más bellas que la luna Así las queremos tanto que tenemos más de una Ay, ay, ey, qué bonito por el agua te bajó de los almendros Así por ella, mi amor, si no hubiera mala lengua Qué bonito por el agua te bajó de los almendros Así correría, mi amor, si no hubiera mala joya Más de una, dos, tres ¡Ahora le pegan! ¡Pues a bomba, tal wikile! ¡Amigo, un abrazo! ¡Sochabamba, yabaca! ¡Y empáñale, empáñale! ¡Axto Flores! ¡Amigo, allá vamos! ¡Qué triste se pone el cielo cuando deja de llover! ¡Qué triste se pone el cielo cuando deja de llover! Así se pone Beto Ayala cuando deja de beber ¡Ajá! Así se pone Don Beto cuando deja de beber ¡Qué bonito por el agua te bajó de los almendros! Así correría, mi amor, si no hubiera mala lengua ¡Qué bonito por el agua te bajó de los almendros! Así correría, mi amor, si no hubiera mala lengua ¡Ésale! ¡Intense! Fernando Pito ¡Intense! Con cariño para ustedes Segundo Belén Su grupo Belén Para toda la región Piura Campo Grande Y todo el valle San Lorenzo ¡Ey, ey, 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 ey! Este verso me lo enseñó Un amigo a los que toman chicha Su caballita Y su algarrobina ¡Eso hay! Tu panzona y yo panzón Los dos tenemos razón Tu panzona y yo panzón Los dos tenemos razón Yo por tomar mi cerveza Tú por dormir sin Precaución ¡ ahorita tu panparty! ¡Suscríbete! 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 Gracias.